La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Ya vi uno por ahí de Pati Chapoy Bastante desafortunado, pero bueno, ni modo Vamos ahora con Alberto Delgado Y nos habla en esta ocasión de televisiones y problemas con los sistemas de cable Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí disfrutando del film de Pati Chapoy Esperemos que nos comente un poco más acerca de la muerte de... Ah, es ser alguien, un hermano de Serapis, no sé Sí, bueno, en fin, y se dedica a eso, es lo más increíble Eso creo, ¿no? Que se dedica Bueno, creo que lo más increíble es la gente que lo sigue Sí, es lo personal ¿Qué es lo que pasa Alberto con los problemas precisamente que pueden surgir con las compañías de cable, los televisores? ¿Qué pasa con esto? Así es, fíjate que hace un momento estaba con uno de mis clientes y me comentaba que tenía problemas Acerca de la comunicación del televisor con lo que es, en este caso, su Netflix Y ella me decía que se saturaba, yo pensé al principio que se le iba la señal, ¿no? Es muy común que estemos viendo una película y que Netflix se esté cortando Este primer síntoma que les comento, que fue lo primero que yo pensé con este cliente Se debe, número uno, a la velocidad de internet que nosotros tenemos contratado en nuestros hogares Muchas veces tenemos menos de 5 megabits por segundo Que, bueno, son los paquets que normalmente tenemos disponibles aquí en México Y, bueno, la velocidad es un factor muy, muy importante Además de nuestros routers, que ahorita vamos a entrar en este tema Si yo estoy con mi Netflix, con mi Claro Video, con algún servicio de streaming en la red Bueno, es muy probable que se estén cortando nuestras señales Una cosa muy importante que yo les recomiendo es de que chequen primero la velocidad que tienen contratada Y segundo, aquí vamos a entrar en algo muy importante En el router, que en este caso me da mi proveedor de servicios de internet Muchas veces estos routers, bueno, pues son de marcas muy, muy baratas Son routers genéricos Que en muchos casos no me va a servir para poder yo observar tal cantidad de datos en una pantalla Y otra opción, que es yo creo que la principal Es de que muchas de las personas que tenemos nuestra televisión conectada a internet Nos olvidamos Estas televisiones también necesitan tener una actualización Necesitan cada cierto tiempo conectarse a internet Pero no nada más para bajar contenido Sino para poder actualizarse Para lo que le llamamos actualizar el firmware O actualizar el sistema propio de la televisión Esto lo pueden hacer ustedes muy, muy fácil Si su televisión ya está conectada a internet Ya sea por medio de un cable O ya sea por medio de alguna tarjeta inalámbrica Que algunos televisores ya la tienen Lo que podemos hacer es entrar al menú principal Esto lo pueden hacer desde su control remoto Dando clic en lo que es el menú Ir a la opción de soporte o de ayuda Que usualmente es las últimas Y dentro de lo que es la opción de soporte Vamos a encontrar donde dice actualizar sistema Yo en este momento puedo inclusive meterme a lo que es el menú Dar clic en actualizar sistema Y voy a tardar aproximadamente unos 10-15 minutos En que el televisor baje la última versión De lo que es el firmware Trate de actualizar el sistema Y reinicie mi televisor Esta es una manera muy, muy práctica De mantener mi televisor en óptimas condiciones Teniendo el último software disponible Y obviamente esto me va a acelerar Algunas aplicaciones que dependen del televisor En este caso Netflix o Claro Video O alguna otra que necesiten por ahí Exactamente Esto de las actualizaciones Es conveniente Alberto Dejarlas también de manera automática Es decir, que se realicen Cuando el televisor no está en funcionamiento Hay algunas marcas que lo permiten Que puedas estar fuera de casa quizás O el televisor está apagado Y se esté actualizando Y cuando lo prendas Bueno, pues ya está con la última versión del firmware Así es Las televisiones prácticamente de todas Por mencionar algunas LG, Sony, Panasonic, Toshiba Tienen esta opción Donde a mí me permiten Estar actualizándome automáticamente Y que el televisor únicamente a mí Lo que me diga es Desea usted instalar la última versión disponible Esto es muy, muy cómodo Como bien dices Jorge A diferencia de algunos otros televisores Como lo es Samsung De las series 8 hacia abajo Yo no tengo esta opción Que se esté instalando automáticamente Sino que yo lo tengo que hacer manualmente Entonces yo les recomiendo Que cada unos 2, 3 meses Estén buscando actualizaciones Por si su Netflix se traba Por si creen que está saturado O por si algunas aplicaciones No funcionan como deberían de ser Una opción muy, muy sencilla Es actualizarlo de esta manera Así es Pues interesante la información Alberto Y te agradecemos por esta aportación Muchísimas gracias Gracias Jorge Muy buena tarde Oye, para la gente que quiera Hacer contacto contigo Y saber más acerca de estos y otros temas ¿Dónde te localizan? Si les interesan todas las tonterías que digo Me pueden seguir en Twitter Con arroba Betillo Nada más sin la E por favor Muchísimas gracias Alberto Y hasta la próxima semana Gracias Jorge Hasta luego Bien, antes de ir a la pausa Quiero comentarles Acerca de una nota precisamente Donde el New York Times Pues afirma que si veremos el iWatch Este 9 de septiembre Ya ven que se estaba comentando Había rumores de que Pues era posible que no se presentara Que nuevamente hubiera desilusión Para los fanáticos de Apple En tener este iWatch Bueno, pues para los que lo están esperando Ya con ansias Eh, The New York Times Ha publicado un reporte Que parece confirmar Todos los rumores Que han circulado Alrededor de lo que sería El nuevo gran dispositivo De la compañía de la manzana De acuerdo al portal De el sitio mencionado O del mencionado medio El iWatch Sería presentado Este 9 de septiembre Aunque podría estar a la venta Hasta el 2015 Se lanzaría dos modelos De este reloj inteligente Y estaría centrado En monitorear actividades físicas Con sensores de movimiento Y depresión cardíaca Sin embargo También funcionaría Para realizar pagos De forma inalámbrica La pantalla del iWatch Sería curva Y estaría cubierta De zafiro Como pues ya se ha venido También manejando En otras informaciones Esta pantalla de zafiro Resistente a rayaduras Pues es algo De lo que vendría En el iWatch Además podría estarse Recargando De forma inalámbrica Bien Y ya que estamos hablando De los lanzamientos De Apple Bueno pues También vale la pena Mencionarles Que Apple Transmitirá en vivo Su evento Este 9 de septiembre Para los que Lo quieran presenciar O que estén interesados En verlo Es muy sencillo Simplemente Visiten su sitio oficial Es Apple.com Diagonal Live Y el evento Comenzará a las 12 Del mediodía La hora de México Para seguir el streaming Sería necesario contar Con Puesto equipo actualizado Si tienes una Mac Con la versión 10.6.8 O superior Con el navegador Safari 5.1.10 O superior Y también Contar con Un iPhone iPad O iPod Touch Que tenga Un sistema operativo Que sea iOS 6 O superior Así que Bueno pues Ahí está la presentación Para quienes La quieran seguir Por lo pronto Es momento de hacer una pausa Regresamos Circulamos Por todas las calles Junto a Diego Hernández Los invito a descorchar Buenos vinos Todos los sábados En One Todos los sábados Subtítulos a los